En mi esposita y yo, ya no te dedicas, y se te cruza que todo el beso, y ahora te dedicas, y a mi me aburré, de cualquier modo, y yo, antes de ir yendo. En mi esposita y yo, antes de ir yendo. En mi esposita y yo, antes de ir yendo. En mi esposita y yo, antes de ir yendo. En mi esposita y yo, antes de ir yendo. En mi esposita y yo, antes de ir yendo. En mi esposita y yo, antes de ir yendo. En mi esposita y yo, antes de ir yendo. En mi esposita y yo, antes de ir yendo. En mi esposita y yo, antes de ir yendo. En mi esposita y yo, antes de ir yendo. En mi esposita y yo, antes de ir yendo. En mi esposita y yo, antes de ir yendo. En mi esposita y yo, antes de ir yendo. En mi esposita y yo, antes de ir yendo. En mi esposita y yo, antes de ir yendo. En mi esposita y yo, antes de ir yendo. En mi esposita y yo, antes de ir yendo. En mi esposita y yo, antes de ir yendo. En mi esposita y yo, antes de ir yendo. En mi esposita y yo, antes de ir yendo. En mi esposita y yo, antes de ir yendo. En mi esposita y yo, antes de ir yendo. En mi esposita y yo, antes de ir yendo. En mi esposita y yo, antes de ir yendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!